Yeah, hey, es el M96, DJ Jerez, pa' que sientan la presión, yeah Ese movimiento hace que contigo peque, te que que te que mami me nega el tembleque Esto es pa' que vaciles mami hasta las 7, vos sabés que estoy bien fino mami 96 le mete Ese movimiento hace que contigo peque, te que que te que mami me nega el tembleque Esto es pa' que vaciles mami hasta las 7, vos sabés que estoy bien fino mami 96 le mete Ella tiene su piquete, mami una demente, ella me lo pide fuerte cuando suena DJ Jerez Esto es pa' que mene, yo toman la pasa al nene, par de guachas tan activas que me tiran al DM Brinca que brinca, que brinca, que brinca, que brinca, cuando mueve ese culo mami esa turra está fina Brinca que brinca, que brinca, que brinca, que brinca, cuando mueve ese culo mami esa turra está fina Y el retumbe en los parlantes como es, acá le meto el verdadero palabreo al recate Frendí uno entero pa' bajar todo el estrés, después del pariseo nos fuimos para el hotel Ey pa' que tiemble ese culo pa' que tiemble Pa' que tiemble ese culo pa' que tiemble Pa' que tiemble ese culo pa' que tiemble Pa' que tiemble Pa' que tiemble Ey mami está jodido cuando bajo para el barrio Y pa' matar la liga tengo todo lo necesario Dando escuela en esta vaina sin terminar secundario 24-7 al ritmo, vos sabés no tengo raro Pa' que tiemble Pa' que retumbe en los bajos y reviente El chanteo que te tiro está potente Vacilando con miñera en el oeste Dale pa' que tiemble Ella se descoca mami y siempre me lo tumba Pa' salir al parison, tiene una segunda Le mete hasta el piso cuando mueve esa burra Pa' que sienta lo que traigo, mano te confunda Ella se descoca mami y siempre me lo tumba Pa' salir al parison, tiene una segunda Le mete hasta el piso cuando mueve esa burra Pa' que sienta lo que traigo, mano te confunda ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Alex Remix Mami no besa y le mete